Música Puedo decir algo, me impresionó, me empezó a llamar medio mundo y yo no contestaba porque por el cambio ahora estaba... Se impresionó pero no le sorprendió. Bueno, al final sí me sorprendió también, porque eso nadie lo supe. Es más, yo supe que algunos presidentes pasaron por Estados Unidos y no le dijeron nada. En el hotel que estaba yo agarraron a dos personajes, nosotros ni en cuenta, nadie sabía nada. Entonces sí, me sorprendió definitivamente. Ya Guatemala todavía estaban diciendo y hasta lo agarramos ahí. Pero bueno, en el caso ahí que estaba levantando noticias falsas de mi persona. Tristemente, tristemente con CACAFU, yo diría, no soy el que le estoy haciendo yo los reglamentos y los estatutos, yo en este momento yo prohibiría que fueran del Caribe los presidentes, los dos presidentes últimos que ha tenido con CACAFU, han salido con problemas. Con CACAFU es la que aparece involucrada. No es ni Brian Jiménez como presidente de Guatemala, no es la federación, no es El Salvador, no es en general la con CACAFU la que aparece dañada. Rafael Salguero lo citaron y no salió con el otro programa. Independientemente, hay que hablar lo que es. A él lo citó la Fiscalía en Suiza estando ahí presente, mi persona. Y el día, el día que iba a terminar el Congreso, si no estoy mal, ese día le tenía que presentar. Él lo tuvieron 8 horas ahí en la Fiscalía. La Fiscalía le dio un, le dio un, vamos a pensar, finiquito de investigación. No sé cómo lo, al final él me lo enseñó cuando llegó muy contento. Él es abogado, él, pues, si no lo involucraron en nada, creo que hay que recargar que es importante para Guatemala, pues. Hay que decir que nadie en Guatemala apareció, gracias a Dios. Uno también tiene que, eso es que no estoy diciendo Brian Jiménez, estoy hablando de gente que tal vez, incluso, probablemente, va en contra mía. Gracias a Dios.